Bien. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar hoy, esta tarde de viernes, en esta charla organizada por la sede de la Universidad Alicante en Torrevieja y que trata además de un aspecto muy interesante, como es a nivel genérico estos estudios previos en los proyectos de gestación arquitectónica, pero con el ejemplo, con el caso de las heras de la sal. ¿Y por qué este caso? Bueno, pues porque desde el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Cultura y a través de la Concejalía de Urbanismo también, y tenemos a uno de los que están haciendo muchísimo trabajo en este sentido y muchísimo esfuerzo, como es Víctor Costa, el director general de Urbanismo, al que le agradezco que esté aquí en la sesión y le doy además la enhorabuena por el impulso a este proyecto. Y creíamos interesante de la sede, pues un poco dar a conocer a la ciudadanía el porqué de ciertas cuestiones que se están haciendo. Yo creo que esto es un trabajo que una sede universitaria debe realizar y además la sede también está implicada con el grupo de trabajo que se está realizando precisamente ciertos estudios al respecto de este proyecto. Un grupo de trabajo que está coordinando Vicente Esteban Chapapría, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, que también está por aquí. Muchísimas gracias, Vicente, por estar en esta sesión. También he visto por ahí a Julián Esteban, miembro también del grupo de trabajo. Y me consta que a lo largo de la tarde seguramente se irán incorporando, porque no los veo por aquí. Disculpadme el directo, que seguramente habrá más, pero se irán incorporando los demás miembros de este grupo de trabajo, Fernando Vera, Mariano Galán. Y bueno, estaremos muy atentos a esta charla que nos va a impartir hoy Yolanda Spariani, que junto con su equipo, su equipo, Miguel Luis, por ejemplo, José Antonio Huesca, que está por aquí también, pues han estado haciendo unos trabajos que nos van a comentar hoy, ya os digo, a nivel genérico, para que conozcamos el por qué se hacen ciertos estudios cuando se hace a nivel genérico un trabajo de estas características de gestoración arquitectónica en cualquier ámbito y aterrizándolo al caso de las sedas de la ESAL. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, también por estar aquí, por este esfuerzo de la presentación. Y dejadme que os presente brevemente a Yolanda. Yolanda es doctora en Edificación, Tecnología, Investigación y Desarrollo por la Universidad de Alicante, también arquitecta en Técnica por la Universidad de Alicante y máster en Conservación del Patrimonio edificado por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesora titular perteneciente al Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante, experta en intervención en el patrimonio edificado y tiene docencia, de hecho, en estas ramas, en asignaturas relacionadas con la conservación del patrimonio, en diversas titulaciones, y además es directora del Grupo de Investigación en Restauración Arquitectónica de la Universidad de Alicante y miembro también del Instituto Universitario en Investigación, Arqueología y Patrimonio Histórico de esta universidad. Además, es coautora de numerosos artículos de investigación, participante y coordinadora de numerosos proyectos también de intervención en el patrimonio y de su dirección de ejecución material. Por lo tanto, tiene un amplio bagaje y un amplio curiculum, tanto a nivel, como pueden ver, a nivel académico-docente, a nivel investigador y también a nivel de aplicación o de transferencia a ese conocimiento, que es algo que hoy en día, bueno, siempre es importante, pero hoy en día cae más importancia porque, fijémonos, ese trabajo que se hace en las universidades de generación de conocimiento tiene que pasar a la sociedad, y en esto Yolanda y su equipo son expertos, como así lo están demostrando. Muchísimas gracias de nuevo a todas, a todos los participantes en esta sesión y muchísimas gracias Yolanda por esta charla. Adelante. Muchísimas gracias a ti, José Norberto, precisamente por invitarme a dar esta charla y haceros partícipes de los trabajos que estamos realizando. También quiero agradecer a todo el mundo que le dedique un rato del viernes por la tarde a escucharme. Yo no soy más que un engranaje dentro de todo el equipo, del gran equipo multidisciplinar que estamos llevando a cabo a los estudios previos para las Heras de la Sal. Y, bueno, he sido yo la encargada de dar la charla y yo sé más de unos temas que de otros y entonces ya desde el principio os quiero pedir disculpas, sobre todo a los que sabéis tanto de historia, ¿no? Como a Mariano Balán y por si cuando hago la introducción histórica a lo mejor meto un poco la pata porque el tema de la historia, precisamente, de las Heras de la Sal, yo al 100% lo he estudiado, pero al 100% no lo domino. También quisiera comentar que me parece fundamental esto que has dicho, José Norberto, precisamente de acercar a la sociedad al patrimonio porque en realidad solo se ama lo que se conoce y para conocerlo lo tenemos que divulgar y lo tenemos que divulgar los que estamos precisamente investigando y trabajando con nuestro patrimonio edificado. Y, además, nosotros trabajamos para la sociedad y eso yo creo que no se nos tiene que olvidar nunca porque, además, nosotros les debemos, les tenemos que hacer partícipes y esto yo creo que es una charla fantástica. También quería comentar y dar las gracias a Vicente Esteban y a Julián Esteban precisamente por contar con la Universidad de Alicante para hacer parte de estos estudios previos. También quisiera felicitar al ayuntamiento, que tú ya lo has comentado, José Norberto, precisamente porque creo que es un esfuerzo tremendo, titánico, el que tiene que hacer un ayuntamiento y su equipo técnico, como en este caso también Víctor Costa, liderando esto, porque es muy complicado afrontar una puesta en valor de un patrimonio tan grande que puede suponer, por supuesto, muchísimos recursos públicos y que, además, es tan importante en un centro de una ciudad como Torrevieja, que va a vertebrar y va a servir de elemento dinamizador, va a hacer que la ciudad sea más permeable con el mar. O sea, creo, desde luego, que el ayuntamiento, me consta que va muchos años intentándolo, igual que también la asociación que hay, lleva muchos años detrás de esto y, bueno, yo creo que está llegando el momento ya de que vaya teniendo sus frutos. Me comprometo también a dar una charla, si lo consideráis oportuno, cuando terminemos los estudios previos, porque a estas alturas ya pensábamos tenerlo más avanzado, hemos tenido unos problemas técnicos con el escáner láser y, de hecho, no hemos podido terminar, por ejemplo, los planos que sí me hubieran gustado tenerlos para hoy. Pero, bueno, estamos además en el inicio de los ensayos del laboratorio y, por lo tanto, creo que probablemente a finales de verano, también cuando ya estén los resultados de los estudios arqueológicos, que comenzarán en breve, cuando ya tengamos todos esos datos y el director, el coordinador del equipo, Vicente, lo considere y Julián, yo creo que podremos estar en disposición de hacer otra charla. Bueno, pues nada, comenzamos, si os parece. Primero, vamos a hablar, me gustaría hablar de cómo afrontar la restauración del patrimonio y luego hablaremos de las eras de la sal de Torrevieja. Primero, vamos a definir qué es esto de los estudios previos, porque los que trabajamos en patrimonio lo tenemos clarísimo, pero el resto de la ciudadanía no. Vamos a hablar de este equipo multidisciplinar imprescindible para realizar estos estudios, qué partes tienen esos estudios, y luego ya nos centraremos, esto va a ser muy breve, el punto uno va a ser breve, y luego nos centraremos en las eras de la sal, unos pequeños antecedentes históricos y gráficos, vamos a ver la lectura arquitectónica y constructiva, algo del diagnóstico del estado actual, porque está en proceso, y también voy a contar el plan de trabajo que tenemos para la evaluación de tratamientos, y cuál es su fin y cómo se desarrolla en Puerto, puesto que los estamos iniciando, he empleado imágenes de otras evaluaciones de tratamientos que hemos hecho para otros casos. Bueno, pues empezamos ya. ¿Cómo afrontar la difícil y costosa tarea de conservación del patrimonio? Bueno, existen muchas estrategias y herramientas, que podríamos decir técnicas, que van a permitir gestionar y afrontar la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio. Desde el punto de vista de gestión del patrimonio, pues tenemos en la Universidad de Alicante hay un máster que se destina solamente a esto, o sea, esto nos daría no para una charla, efectivamente, sino para un máster completo, pero ¿cómo se puede gestionar? Y luego vamos a ver cómo lo podemos conservar, que son cosas diferentes. La conservación implica ya actuar sobre el elemento y la gestión, gestionar lo que es fundamental. En la gestión del patrimonio pasaría por conocer el bien patrimonial, qué hacer con él, alguien tiene que decidir, el equipo, el municipio tiene que decidir qué necesidades hay para la ciudad, qué uso se le va a dar, ver si esos usos y esas necesidades son viables y, por supuesto, algo fundamental que es buscar recursos económicos. Esto se lleva a cabo normalmente con planes directores y también con planes de actuación específicos, que, como veremos después, precisamente las eras de la sal ya cuentan con plan director, con planes de actuación. Una vez que pasamos ya, cuando ya se ha visto cómo se tiene que afrontar ese problema, que sería esa gestión del patrimonio, pasaríamos a su conservación. Para ello, lo primero que se deben hacer siempre son los estudios previos, que es precisamente en lo que estamos hoy, siempre antes de hacer un proyecto de restauración y, posteriormente, no nos tendremos que olvidar que ese patrimonio que vamos a conservar se tiene que mantener y se tiene que seguir conservando en el futuro. Bueno, quería hacer una reflexión precisamente para ver qué pasa con las intervenciones. Yo, cuando te estaba oyendo, José Norberto, pues digo, efectivamente ya debo ser muy mayor porque ya hemos hecho muchas cosas. Sí, efectivamente yo tengo la suerte de llevar más de 25 años interviniendo en patrimonio y sé por qué lo he sufrido y lo sé que ocurre en muchas restauraciones. Y es que se modifican, se alteran, se pierden para siempre algunos elementos, pero no porque los que intervenimos en él queramos hacerlo, sino porque no hay más remedio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo reciente que hemos intervenido hace poco, como la iglesia de la Vilda de Villajoyosa, que es un vic, un bien de interés cultural, que tiene muchísimas grietas, algunas de ellas estaban activas, lo que llamamos grietas vivas. Yo creo que se puede ver perfectamente, porque están en blanco las grietas selladas, las vemos aquí abajo, tiene multitud de grietas. Es un edificio que tiene unas bóvedas tabicadas y luego tenía encima unos tabiquillos muy... Esta es una fotografía de la fase de restauración. Primero se hicieron catas, lógicamente siempre con el arqueólogo, y se decidió, hicimos el cálculo, vimos que aproximadamente eran 112 toneladas, o sea, una barbaridad de peso lo que teníamos en las bóvedas, y decidimos hacer una técnica semejante, pero aligerando la cubierta. Entonces, lo que hicimos es aligerar, reforzar el trasdos de las bóvedas, porque las grietas atravesaban, estas grietas atravesaban todas las bóvedas, limpiamos las bóvedas y las restauramos. La verdad es que estas bóvedas, por cierto, en su momento estuvieron al aire, estuvieron vistas, es decir, tuvieron una temporada estas bóvedas viendo el mar, la verdad es que fue una fase constructiva preciosa, aquí hay unos refuerzos, no sé si se aprecian bien con esta fotografía pequeña, y por último se volvieron a colocar los tabiquillos y se volvió a colocar la cubierta, y sería este el aspecto final. Entonces, por necesidad estructural, hemos tenido que hacer una serie de intervenciones que si no se documentan bien, pues puede ser que en el futuro se pierda información. Entonces, ese elemento arquitectónico lo tenemos que trabajar como si fuera un documento material, es un documento que ha llegado a nuestras manos y nosotros lo tenemos que pasar hacia el futuro, y no se nos tiene que perder nada por el camino, porque precisamente cuando restauramos se pueden borrar sin querer, se puede perder información, y por lo tanto es imprescindible documentar cómo está el edificio, antes de documentar cualquier dirección, pero también durante las obras de restauración. Todo eso se recoge en lo que llamamos estudios previos. Entonces, ¿qué son los estudios previos? Pues es un documento de carácter gráfico y descriptivo que comprende esa fase previa a la realización de un proyecto de restauración que incluye estudios históricos, gráficos, toma de datos con técnicas y materiales usados en su construcción, así como de su estado de conservación. Siempre debemos emplear una metodología científica, rigurosa, acorde a cada disciplina que esté trabajando en los estudios previos, aplicando las técnicas instrumentales bien aplicadas, bien calibradas, por ejemplo, con el registro gráfico, en el asistio de los materiales que vamos a ver hoy, que es uno de los muchos apartados. Siempre en el momento previo a la intervención. ¿Qué vamos a conseguir con estos estudios? Vamos a documentar la construcción a nivel histórico, arqueológico, por supuesto histórico y arqueológico, para mí son lo mismo, pero bueno, tienen sus connotaciones. Conocer su estado de conservación, realizando un diagnóstico del estado de lesiones que presenta el edificio para saber cómo tenemos que actuar sobre él. Previamente, también consideramos que se deberían evaluar la eficacia y efecto de posibles tratamientos de conservación, siempre con el fin de no dañar el edificio. Como no podemos tomar muestras, no debemos tomar muestras del edificio, intentaremos buscar las canteras, que en este caso hemos tenido la suerte de localizarlas, y podríamos decir que en esta fase previa, bien se congela en el tiempo, es decir, lo paralizamos justamente en el 2021, previamente a su intervención, y además, no solamente lo estamos congelando, sino que con toda la documentación histórica, gráfica, constructiva, nos aporta datos que son muy necesarios para afrontar la restauración y decidir que el equipo de proyecto pueda decidir con unas bases científicas rigurosas cómo afrontar el proyecto de restauración. ¿Quiénes trabajamos en un equipo, en un trabajo de restauración? Trabajamos en este tipo muchísimas personas, desde historiadores, por supuesto, arqueólogos, documentalistas, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros topógrafos, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, ingenieros multimedia, restauradores, por supuesto, geólogos, químicos, físicos, informáticos, sociólogos, economistas, biólogos, geógrafos, juristas, y en general expertos en diferentes disciplinas, y por supuesto me puedo haber dejado a alguien, claro, porque trabajamos tantas personas que podría ser que algunos se nos hubiera escapado. Y muy importante, la información que cada uno va a desarrollar no es independiente, no es como una carpeta que luego se pega todo y ya está, no. La información se tiene que entrelazar. Es fundamental que todos los que intervengamos en ese trabajo multidisciplinar nos vayamos nutriendo, nos vayamos cogiendo de los trabajos que han hecho los demás. De hecho, para poder ver, por ejemplo, la evolución del edificio es fundamental la historia, pero a la vez lo que llamamos la lectura arqueológica de los paramentos, la arqueología de la arquitectura, para también lo que nos diga a los arqueólogos. Los arqueólogos necesitan saber realmente qué es lo que ha ocurrido antes y también de los materiales constructivos, es decir, todos nos vamos nutriendo de todos. Por lo tanto, el contenido fundamental van a ser siempre unos antecedentes históricos, arqueológicos, gráficos, estudios arqueológicos en sí mismos, la lectura arquitectónica y constructiva, todo esto pasa por dibujarlo, por registrarlo, que hoy en día le llamamos registro, registro gráfico, hacer un diagnóstico del estado de conservación que tiene en la actualidad y evaluar los tratamientos. Bien. Por ejemplo, los antecedentes históricos. Tenemos datos gráficos, pues como este plano de Joseph Brantley, en unos sitios he encontrado que se data en el 75, en otros sitios me aparece del 77, esto lo podemos dejar para el final, para las preguntas, y los que más sepan, pues quizás me consigan corregir esta fecha. Aparte de planos, esto es de las Heras de la Sal, por ejemplo, documentación histórica, esto es un documento, un acta notarial de 1519, donde se recoge la autoría de la portada de Villar, de la iglesia de Nuestro Señor de la Asunción, o por ejemplo, esta fotografía antigua de la fachada de Elche, donde he marcado unas grietas que se deben al terremoto de 1829. Esta fotografía de la sustitución de la cúpula de la Basílica de Santa María de Elche, esta fotografía es de 1905, y si ahora mismo visitáis la Basílica, pues por el interior tiene un estuco de cal imitando la sillería, y normalmente, por ejemplo, una cúpula es un sitio muy difícil para hacer una cata cuando estamos en una fase de restauración, y si no tuviéramos, por ejemplo, esta documentación gráfica, pues realmente no terminaríamos de saber a ciencia exacta, en este caso a lo mejor, cómo es toda la estructura y cómo está ejecutada esa cubierta, por lo tanto, esa cúpula. Por lo tanto, siempre los antecedentes son fundamentales para, no solamente datar históricamente las construcciones, sino para saber qué les ha pasado, qué acontecimientos históricos han tenido, pues como en este caso el terremoto y los daños que le hayan podido producir, o por ejemplo, qué técnicas constructivas se han empleado en restauraciones anteriores. Cuando tenemos bienes muebles, es importante también documentarlos, en este caso, esto es de un proyecto que hemos hecho en Orihuela, ahora mismo no está así el edificio, ahora mismo está muy dañado, pero anteriormente nos han pedido que pongamos como era anterior al año 2008, y entonces hemos hecho una catalogación de los bienes muebles para intentar también recuperarlos en esta fase también de estudios previos a la restauración. Por supuesto, los estudios arqueológicos, que ahora mismo no los trato porque concretamente, por ejemplo, las áreas de la Salsa están en ejecución, la lectura arquitectónica y constructiva nos sirve para saber cómo se ha construido, pues con muros de carga, los forjados, si son forjados de madera, son forjados metálicos, si tenemos, por ejemplo, viegas parte luz, la sección de un forjados, lo necesitamos saber para saber qué cargas resistirá y para luego en el futuro, en el proyecto, adecuarlo al uso que vaya a tener el edificio y que soporte las cargas que se necesiten. En el diagnóstico, lo que solemos hacer es siempre saber qué problemas tiene, en este caso, gracias a la nube de puntos, este es el Palacio Rugal Cabal de Orihuela, hemos visto que el edificio se va hacia la parte de atrás, la parte de atrás tiene 30 centímetros de asiento diferencial respecto a la parte de adelante, los forjados están flectados, tenemos una serie de grietas, algunas activas, aparece un giro del edificio y un asiento en esta parte de atrás, claro, por aquí estaba el río Segura. Normalmente dibujamos en rojo lo relacionado con problemas estructurales, en azul los problemas relacionados con humedad y luego ya tenemos toda una serie de elementos. Para poder hacer todo esto, aplicamos técnicas instrumentales múltiples, como un georadar o, por ejemplo, el escáner, ultrasonidos o aparatos de laboratorio. Este, hago un paréntesis, este es un poco el ejemplo al que vamos a llegar, el que pretendemos llegar cuando presentemos el estudio diagnóstico de las eras de la sal. Ahora mismo solo estamos con la nube de puntos, tendremos después, a continuación, lo delinearemos y después grafiaremos todas las lesiones. Y por último, dentro de los estudios previos, se va a hacer una evaluación previa de unos materiales, pues unos morteros, unos consolidantes, para ver cómo es su eficacia antes de colocarlos en el edificio. Y ya voy a pasar a la segunda parte, que es el ejemplo de las eras de la sal. Bueno, en las eras de la sal, el ayuntamiento empezó con el plan director en el año 1998, un plan director muy extenso, liderado por el catedrático de la Universidad de Alicante, Fernando Vera, y en el que participaron muchísimas personas, es un plan director súper amplio, donde se recoge en profundidad, sobre todo en los datos históricos, pero no solamente en los datos históricos, sino que también en toda esa gestión de la que hablábamos en unas diapositivas anteriores. Posteriormente, en el año 2000, se realizó una intervención. Hay fotografías anteriores al año 2000 y, francamente, la zona estaba muy deteriorada. Se hizo también un plan de actuaciones en el año 2019. Ese plan de actuaciones da esa viabilidad, ofrece esas posibilidades, evalúa, aporta datos para dar soluciones y aporta soluciones a la sociedad de Torrevieja a nivel cultural, a nivel sociológico. Es un plan de actuaciones también fantástico. Y, evidentemente, lo que toca ya, una vez que se tiene documentado a nivel histórico, lo tenemos documentado también como qué se puede hacer, qué se puede obtener de todo ese enorme recinto que son las Heras de la Sal, pues pasaríamos a lo siguiente que tendríamos que plantear es, lógicamente, el plan director que lo ponga en valor. Perdón, el proyecto de intervención que lo ponga en valor. Previamente a eso, lógicamente, haremos los estudios previos, que es en lo que estamos en la actualidad. Todo esto ha sido, como ya se ha comentado, gracias a la Concejalía de Urbanismo, al Instituto Municipal de Cultura, Joaquín Chapaprieta, la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja, y todos estos trabajos están coordinados por don Vicente Esteban Chapapría y por Julián Esteban, también, que participa. Bueno, tenemos unos antecedentes históricos que, básicamente, se sacan del plan director. Estudio arqueológico que, precisamente, se va a iniciar en breve. Es un estudio arqueológico de gran envergadura, el que se ve hacer. Y, desde luego, yo creo que se van a obtener muchísima información. Por otro lado, tenemos el levantamiento gráfico antes de que se lleve a cabo ese estudio arqueológico. Cuando se termine el estudio arqueológico, se volverá a hacer, también, un registro de la nube de puntos. Hacemos un estudio arquitectónico y constructivo de los elementos que quedan en la actualidad. Diagnosticamos el estado de conservación que tiene y realizamos, simultáneamente, una evaluación previa de tratamientos para dar propuestas y criterios de actuación que se recojan en el proyecto de restauración. Por supuesto, todo esto, con todo el equipo multidisciplinar, en todo momento entrelazado y conectado, porque todos dependemos, en cierta medida, de todos. Bien, aquí he señalado un poco, precisamente, de lo que voy a tratar hoy. Bueno, las heras de la sal, la mayoría, bueno, los que sois en Torrevieja y metidos en esto, faltaría más. No lo sabemos muy bien dónde está, pero como tenemos gente que se ha conectado de otros sitios, pues vamos a presentarlo. Es un conjunto de acopio, embarque y carga de la sal que se ubica en el centro de la costa de Torrevieja. Está aquí marcadito con esto. Si nos acercamos, esto es el recinto, lo que es propiamente las heras de la sal y tenemos también una zona de afección cercana, urbana, que en el futuro formará parte de todo este elemento que se va a abrir al mar y que va a poner en valor. Bueno, el conjunto sirvió desde el año 1777 hasta el año 1958 de sistema, como he dicho antes, de acopio, embarque y carga de la sal, de la explotación salinera, en el año 2000 se intervino y se ha saneado porque se ha muy degradado, se ha pavimentado, se ha reconstruido precisamente este caballete y también la tolva. En este recinto actualmente se celebran diferentes eventos y desde luego el que destaca es el certamen internacional de avareas y polifonía declarado de interés turístico internacional, que podemos ver en estas imágenes tomadas con el dron. Esta es la situación actual que tienen los edificios. En cuanto a las partes que la forman, tenemos la era grande, que es la zona más antigua, en esta zona del muelle con el embarcadero, tenemos la era pequeña que se construye posteriormente, tenemos la casa de administración, tenemos dos embarcaderos, el caballete, y he marcado también el escenario. Esto que está puesto aquí, esto es la realidad constructiva actual, esto es nube de puntos, esto está sacado con el escáner láser y es una nube de puntos, ahora mismo en tonos grises, no tiene acopladas las imágenes de las fotografías y está todavía sin terminar de limpiar. En el futuro se delineará todo en AutoCAD para que luego se pueda hacer el proyecto en base a los datos precisos que se han obtenido de esta nube de puntos. Comentar que la nube de puntos, cuando se limpie todo esto, como he dicho, nos va a dar muchísima información. Bien, las heras de la sal hemos superpuesto, hemos hecho un ejercicio de superposición, no está, a ver, como es un PowerPoint, la presentación no está al milímetro, pero esto en los estudios previos se incorporará con una mayor definición. Este es el plano de Braly que hemos visto antes, esto he marcado esta zona para que se pueda superponer con la nube de puntos y aquí tendríamos lo que es, bueno, perdonad, aquí estaba la torre vieja y marcándola, pues podemos saber perfectamente, más o menos en la realidad, dónde lo tenemos, se nos puede ir a lo mejor, esto lo acoplaremos después mejor, porque la realidad es lo, a ver, este es el plano y lo que tenemos marcado en gris es lo que realmente tenemos con una precisión del conjunto, en total nos ha cerrado con una precisión cercana a los 3 milímetros, eso significa entre 3 y 5 milímetros, eso significa que como mucho se nos puede ir algún paramento, pues como mucho, 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 5 milímetros, por eso que al superponerlo, haciendo caso del plano de Braly, podemos más o menos suponer que los restos arqueológicos de la torre deben estar por aquí, que parece que hay una edificación que podría estar superponiéndose parcialmente a los restos de la torre, pero bueno, a lo mejor Braly los metros tampoco se pudo ser que cuando lo dibujara, a lo mejor tampoco lo acertó al 100%, entonces, bueno, el caso es que yo creo que va a estar por esta zona, cosa que también este quiebro que tenemos aquí también precisamente podría ser debido a tener que sortear en algún momento dado, esto me estoy aventurando a decirlo, esto precisamente para salvar quizás los restos de la torre. Bueno, en cuanto a más antecedentes históricos, este mismo plano tiene también un perfil que se llamaba, y ves, haciéndolo, bueno, la calidad no es muy buena, vais a perdonar, pero en la actualidad lo único que se conserva es esto, y las fotografías antiguas no he visto que llegara a tener cubierta, pero esto es algo que los arqueólogos y con el equipo de arqueología pues se terminará de concretar en los estudios previos. Interesante ver cómo sí que dibuja una cimentación, cosa que para los estudios arquitectónicos constructivos nos interesa mucho, porque ahora mismo lo que nos está quedando es esto también, hay esta casita que tenían delante. Posteriormente, en el año 1848, se lleva a cabo una ampliación por Antonio García, un arquitecto, que hay un documento que dice que se encarga, desde luego la calidad de este trazo no tiene nada que ver con este, y hay una ampliación. Sí que hay que decir que el número de puertas coincide con las puertas que hay ahora, esta caseta, luego vamos a ver alguna otra imagen, y aquí va nombrando las partes. En cuanto a fotografías antiguas, he incluido algunas, de la extracción de la sal, cómo la iban cargando en estas vagonetas, se ven perfectamente los raíles, para llevarlas al embarcadero, aquí nos aparecen, he puesto un interrogante porque no sé la fecha exacta de las fotografías, esto es algo que comentaremos con los historiadores, había dos niveles de carga, tenemos un nivel inferior, aquí tenemos un raír, y luego tenemos aquí también estas vagonetas de esta parte superior que cargaban mediante la tolva. Aquí se ve por ejemplo la tolva, y se ve también como toda esta zona no estaba regularizada, es una especie de playa. Vemos también aquí arriba las vagonetas, vemos en la parte inferior, por detrás estaría también la otra. En esta imagen, que parece que se ve poco, escudriñándola bien y acercándolas, haciendo un zoom, aunque se pixela mucho, pues podemos centrarnos en esta zona, aquí tenemos la caseta esa que había dibujado, se ven las puertas, aquí se ve el embarcadero, y aquí vemos una caseta. Esta caseta, ahora mismo esto es una autoimagen, es una foto hecha con fotogrametría, y coincide, es la parte de abajo, y por lo tanto tenía un cuerpo superior, también con una cubierta que vamos a ver. Entonces estas construcciones también estaban en la zona posterior. Esta imagen panorámica, bueno, me tiene loca, es una maravilla, es una imagen súper antigua, se pueden ver aquí todavía los raíles por los que se transportaban las vagonetas de la sal, aquí arriba, vemos esto que yo he marcado aquí, se ve aquí perfectamente, una casa anexa que precisamente ahora mismo nos quedan revestimientos de color blanco y quedan muchas alteraciones en los paramentos, igual que en alguna otra zona, y claro, son los vestigios de todas esas construcciones que estuvieron adosadas a los muros de cierre de lo que es el muelle, los hilos donde se almacenaba la sal. Esta otra imagen desde el paseo de Vista Alegre nos permite ver, por ejemplo, en 1910 la casa, también había una casa anexa, pero vamos a ver ciertos elementos, bueno, esto, vemos el caballete sin la parte de arriba, vemos la, cómo hay diferencias entre los huecos de la casa de administraciones y ahora, luego veremos algún hueco más, cómo tenía una única puerta central. En esta otra imagen, si hacemos un zoom, podemos ver también un cuerpo construido anexo a esta parte posterior, que en la actualidad es una foto actual, pues no está. Y, gracias a todas estas fotografías que nos sirven para documentar históricamente, a nosotros en los estudios previos también nos sirven para entender variaciones constructivas a lo largo de los años. Entonces, todas esas variaciones constructivas deben quedar también reflejadas de forma gráfica, haciendo una evolución constructiva dentro del estudio histórico, de los estudios previos. En esta otra imagen se ve la casa que había al lado, se ven estas construcciones que están en la parte también de atrás, todavía se ve ese cuerpo de arriba y se ven esos cuerpos anexos. Y, bueno, aquí ya se ve que no está el caballete que desapareció. En esta fotografía, si comparamos la fotografía antigua con la situación actual, pues podemos ver aparte de esas diferencias, diferencias, por ejemplo, con las rejas, diferencias que aquí se ha abierto una puerta, y también diferencia, por ejemplo, con el nivel del pavimento de la calle, porque se puede ver que ahora está pendiente y está sobre elevado respecto al nivel original que tenía unos peldaños que ahora mismo pues no están. Bueno, esta es una imagen panorámica antes del año 2000, no sé exactamente qué año es, pero es antes del año 2000, antes de la intervención de Vicente, y se puede ver perfectamente el estado que tenía las heras de la sal pues hace apenas 20 años. Así que la apuesta en valor que se va a hacer desde 20 años hasta dentro de unos pocos años más que falta para acabar este proyecto de apuesta en valor pues va a pegar un cambio sustancial la ciudad en toda esta zona. Es una fotografía del año 2007 donde se ven pues los restos también de esas actuaciones y pasamos ya al levantamiento gráfico. ¿Cómo se hace el levantamiento gráfico? Lo hacemos lógicamente tomando datos in situ y utilizamos actualmente sobre todo una técnica fundamental para nosotros que son los escáner. El escáner lo que hace es que lanza un haz, un rayo láser y choca contra un elemento, rebota y este aparato lo que hace es transformar el tiempo de vuelo en distancia con unos errores bajísimos. Este es un elemento más pequeñido como se puede ver, más versátil pero lo hemos utilizado realmente porque este lo teníamos calibrando en su isca que ha estado como 5 meses calibrándose y mientras llegaba este hemos utilizado este no porque hayamos utilizado dos porque haga falta sino porque en este caso hemos empleado dos por las circunstancias por la coyuntura. Por otro lado hemos hecho fotogrametría a ver qué diferencia hay entre una nube de puntos obtenida con el escáner y una nube de puntos obtenida con fotogrametría. Bueno, pues el escáner lo que nos da es precisión, nos sitúa el punto, es capaz de situarnos un punto a 100 metros de distancia con un error inferior a los 3 milímetros. Entonces, sobre todo lo que nos hace es que nos registra 3D todo el conjunto arquitectónico, para ello se va colocando en multitudes puntos alrededor, nos tenemos que subir a edificios, de hecho esto es desde una terraza de un edificio cercano, hemos tenido que ir rodeando todos los elementos para poder ir obteniendo, tiene un alcance máximo de 300 metros y vamos a ir obteniendo datos escaneando desde todos los puntos y luego se juntan. Eso tiene mucho trabajo de gabinete y de hecho llevamos semanas uniendo las nubes de puntos y haciéndose registro de nube de puntos. Cuando esa nube de puntos esté ya limpia, que lo he comentado antes, pasaremos ya a las siguientes fases que sería el dibujar. ¿Y qué es la fotogrametría? Bueno, la fotogrametría se hace con fotografías, de hecho, para esta imagen que no está completa la casa como se puede ver aquí, solamente está esta fachada de la casa, se han utilizado 2.794 fotografías. Lo bueno que tiene la fotogrametría es que nos da una calidad fotográfica impresionante. La fotogrametría también funciona con nubes de puntos, realmente coge una nube de puntos, se hace densa, se pone una malla, se genera una malla sombreada, se le da color y al final acabamos teniendo lo que llamamos una malla con textura, que es la imagen final que vemos. Eso es 3D, aquí esto es un pantallazo, pero nosotros lo tenemos en el ordenador, lo podemos girar, lo podemos ver, podemos hacer cortes, y trabajándolo nos sirve para muchas cosas, o sea, nosotros vamos haciendo cortes por donde nos haga falta para ir obteniendo información del 3D, de ese registro de 3D en todos los puntos. Entonces, lo ideal es juntar realmente los datos de la fotogrametría con los datos del escáner, porque si nosotros hemos medido con el escáner y sabemos que de punta a punta tenemos 85 metros, 85.03, pues exactamente estos son los que les vamos a poner a la fotogrametría. Entonces, la fotogrametría se nos va a adaptar perfectamente a esa medida, porque si no hiciéramos el escaneado láser y solo hiciéramos fotogrametría, podríamos arrastrar errores, puesto que las fotografías, ¿esto cómo funciona? Funciona haciendo, perdón, funciona uniendo fotografías, entonces a veces se van solapando unas con otras y se pueden producir errores. De hecho, hay muchos artículos científicos publicados respecto a esto y se sabe perfectamente que si solo se hace fotogrametría en un espacio muy grande como puede ser este, un espacio grande, por favor, porque espacios pequeños y se puede llegar a muchísima precisión. En este tipo de espacios con elementos sobrelevados tan grandes, desde luego es aconsejable siempre utilizar las dos técnicas. Bien, seguimos. ¿Cómo, para hacer la lectura arquitectónica y constructiva, además de registrar en 3D y luego los planos que hagamos pertinentes, por supuesto, hacemos la toma de datos in situ. Nuestra mejor herramienta siempre son nuestros ojos, lógicamente, dotados de mucha información en el cerebro. Entonces, simplemente por observación directa, pues podemos ver cómo las fábricas, estos muros, nosotros les solemos llamar fábrica. A esto le llamamos fábrica. Este muro está hecho con mampostería, la mampostería son estas piedras que tenemos que se van ordenando y se van cogiendo con una argamasa, con un mortero. El material que agarra le llamamos mortero y ese mortero, pues en la mayoría de los casos todos que hemos estudiado es de cal. Si nos acercamos, vemos que todas las puertas tienen un recercado, están resueltas con sillería en la parte de arriba, pues completamente con un arco que llamamos un arco recto, un brintel de arco recto formado por dobelas. Y entre dobela y dobela en algún espacio hemos podido observar que hay, luego veremos alguna foto, que hay un mortero de cal muy blanco además. También hemos visto que quedan restos de revocos. Es lo habitual. La mampostería normalmente siempre se hacía revestida. O sea, la mampostería se hacía porque no había dinero suficiente, no había recursos suficientes y a veces tiempo suficiente como para estar picando piedra. Porque claro, cuando se hace de sillería normalmente se le da una veladura y ya está, pero cuando se hacía de mampostería en la mayoría de ocasiones acababa estando revestida. Lo que pasa que el paso del tiempo y en este caso la erosión marina y la exposición a la que está sometido el edificio pues hace que la mayoría del revoco se haya perdido. Pero cuando nos fijamos bien y vemos zonas protegidas, por ejemplo, debajo del caballete hemos encontrado muchas zonas donde todavía quedan varias capas, aquí se pueden ver varias capas de diferentes tipos de morteros. Además de eso hemos tomado datos in situ, lógicamente, pues con cámaras fotográficas, utilizando un dron, empleando un dron, con el escáner como hemos dicho, hemos aplicado por ejemplo para ver la compacidad y para saber el estado de la piedra in situ, hemos utilizado la técnica de ultrasonidos, esta técnica mide el sonido que pasa de un transductor a otro en milisegundos y podemos, luego veremos los resultados en las diapositivas y se puede traducir a resistencias mecánicas. Hemos tomado muestras de morteros, de pétreos, hemos buscado las canteras gracias a la información aportada por Juan Antonio Puyol y por María José Cruz que han hecho un artículo que está en prensa o está a punto de estar publicado en el MARC, una monografía para el MARC y nos situaban, allí nos ha venido fenomenal porque ahí se sitúan muchas canteras próximas, hemos hecho una visita a las canteras acompañados del geólogo Joaquín Martínez y hemos inspeccionado varias, hemos tomado muestras de varias y al final hemos hecho dos láminas delgadas que es algo así como su ADN, como una especie de, como su, cuando hacemos una lámina delgada en la piedra sabemos perfectamente clasificar lo que amamos caracterizar la piedra y hemos atinado yo creo que muy bien teniendo en cuenta que obviamente de una zona a otra incluso en la misma zona la costa de Torrevieja es muy grande de hecho aquí se ve todavía esto es de una, esto es porque extrajeron de aquí sillares, extrajeron bloques y sillares para utilizar los bloques de piedra para utilizarlos en alguna construcción y claro cuando construyeron las eras de la sal pues a lo mejor no es exactamente de aquí y es de una zona cercana pero a nosotros para los ensayos que estamos haciendo en el laboratorio nos sirve bien en la casa esto es la nube de puntos no está en autocasas eso es una nube de puntos o sea es de la realidad cuando escaneamos escaneamos también las cosas que hay acumulada por ejemplo todos estos escombros que hay aquí pues también se acaban escaneando bueno la casa está hecha con muros de carga muy gruesos extrañamente gruesos en esta zona y en esta zona y eso debe ser porque el muro debía estar doblado con la casa vecina y aquí porque debía estar soportando alguna infraestructura y luego en la planta de arriba veremos como este muro es precisamente el que tiene un pequeño corredor en esta zona en la planta baja ahora mismo tenemos los dos accesos la escalera vemos que está está todo muy deteriorado dijimos a los técnicos del ayuntamiento a los que agradecemos su colaboración que nos hicieran que nos miraran un trozo del falso techo para poder observar el estado de los forjados son forjados de madera en esta dirección como vemos aquí vemos el estado de conservación tiene muchísimos problemas de humedad por la extensión capilar vemos que los pavimentos son pavimentos hidráulicos algunos se encuentran bien conservados por ejemplo este de la planta segunda aunque la planta segunda ha sufrido muchos actos vandálicos y francamente está muy 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 deteriorada aquí por ejemplo ha caído el falso techo bueno pues está no sé si ha tenido algún incendio han hecho muchas hogueras en el interior y la verdad es que la planta segunda actualmente lo que es la estructura no afortunadamente lo que es la estructura y algunos elementos se van a poder conservar pero desde luego mucha parte del edificio va a tener que ser sustituido la intervención bueno lo que es las heras lo que es los muros el lienzo que nos queda de las heras pues hemos localizado y hemos nombrado 15 puertas que son de especial interés para nosotros por el tema de la piedra y su estado de conservación aquí vemos por ejemplo la número 1 por el lado exterior y desde el interior este es el lado interior esto cada una de estas imágenes bueno pesa muchísimas muchísimas es una barbaridad lo que pesan porque tiene muchísima información la podemos hacer muy grande y podemos contar piedra por piedra medir piedra por piedra es decir tenemos algo así como el edificio gracias a todas las tecnologías tenemos el edificio dentro de nuestros ordenadores para poder trabajar con ellos bueno esto nos sirve para hacer muchos datos para otros otro tipo bueno en el análisis de los materiales hemos tomado muestras in situ de petros naturales de mortero y también de algunas de algunas alteraciones aquí por ejemplo bueno pues este es el listado de fragmentos que hemos algunos de los que porque hemos cogido más algunos de los que hemos estudiado los hemos dividido de las dos eras la era pequeña la era grande hemos cogido elementos representativos también hemos cogido morteros hemos analizado aquí están las muestras con la toma de los morteros hemos cogido también muestras del pavimento que queda ahí de su mortero el mortero de agarre y en el muestreo por ejemplo simple y llanamente para contaros un poco a nivel de ejemplo cómo se hace esto bueno pues aquí tenemos una muestra que la hemos obtenido de aquí estaba suelta por favor no lo hemos picado esto estaba suelto literalmente suelto en el recercado de los sillares y en muchas ocasiones lo que hemos hecho es cogerlo hemos visto que estaba a lo mejor en el suelo y sabemos perfectamente identificar de dónde era y eso es lo que hemos hecho en la lámina delgada estos son 500 micras vemos perfectamente bueno según el petrólogo de la universidad de Alicante Juan Carlos Cañavera que es el que el que ha informado estas láminas nos dice que es una calcarenita una biosparita tenemos restos de algas foraminíferos podemos tener moluscos equinodermos tenemos un poco de todo viéndola con una lupa que en general no tenemos demasiados aumentos tampoco pues podemos ver que realmente lo que se trata es una piedra que está formada por arena compacta que está cementada con un poquito de carbonato cálcico de hecho aquí vemos pues todos estos clastos que vemos aquí y los enormes poros y una porosidad elevadísima una porosidad del 36% hemos cogido de esta muestra hemos pulverizado aproximadamente un gramo se pulveriza y se lleva se le hace una difracción de rayos X y lo que nos ha salido es que en un 60% es calcita tenemos un poquito de cuarzo calcita y cuarzo claro es lo normal lo que son las arenas de playa y luego tenemos un poco de fel de espato potásico tenemos también dolomía y en todos los casos nos ha salido alita ¿qué es alita? sal la sal común la sal la sal claro como no si las eras de la sal como no va a tener sal es uno de los grandes problemas que tiene este muelle y es que están llenos de sales también hemos cogido una muestra pequeña lo hemos metido lo hemos hecho en lo que llamamos porosidad de introsión de mercurio nos ha salido una porosidad en este caso muy elevada nos sale también el tamaño de poro nos sale incluso aproximadamente la densidad aparente del material esta es otra muestra para que veáis la diferencia entre unas y otras se pueden apreciar bastante bien las diferencias entre los pétreos y este otro pétreo es también de una puerta pero de la era grande y se ve perfectamente como hay ciertas diferencias es el mismo tipo de piedra pero los fósiles y algunos elementos que no salen no son exactamente los mismos en la era grande y la era pequeña puesto que llevan unos 70 años de diferencia de construcción entre las dos eras bueno esta es la de la cantera la cantera de la que hemos obtenido una muestra grande de las que hemos hecho trocitos de piedra para analizarla en el laboratorio hemos tomado probetas y esta estaba en la zona de la veleta si comparamos la de la cantera con la del edificio se puede apreciar que en general es muy parecida por no decir que es exactamente la misma es decir podemos asegurar que la muestra como para que nosotros la tengamos de muestra en el laboratorio para ensayar es suficientemente es fiable que podemos decir que la cantera era esa aunque exactamente el sitio no tiene por qué serlo eso tiene que quedar claro bueno el mortero de agarre hemos cogido un mortero de agarre de aquí es del fondo lógicamente del fondo porque sabemos que por encima ha tenido a lo largo de su historia muchas intervenciones eso cuando está negro porque está oscuro pero en realidad es blanco de hecho esta fotografía es de esta zona de aquí arriba está hecha del dintel de abajo hacia arriba y podemos ver como todavía se ve blanco perfecto claro porque es una un mortero de cal donde predomina la cal cuando hemos hecho hemos estudiado su composición tienen un 70% aproximadamente de calcita es decir que es todo calcio es decir perdón que es cal y con áridos silicios ahora lo vamos a ver y también nos ha salido una gran cantidad de sal es un 3,3% del total del mortero o sea son sales sales luego esto es un visto en el microscopio electrónico el microscopio electrónico ya ha muchos aumentos somos capaces de decirle al microscopio que nos marquen colores diferentes los diferentes elementos químicos entonces aquí se han unido todos los elementos químicos pero por ejemplo podemos ver aquí que prácticamente todo es calcio o sea calcita carbonato cálcico menos algunos elementos que coinciden en verde en rojo y en azul que precisamente si vemos lo que es el verde el rojo y el azul pues podemos ver que proceden de otras rocas preexistentes o sea que son el árido eso sería el árido del mortero porque son además esto por ejemplo es el silicio se ve perfectamente el silicio no aparece en ningún otro sitio solo aparece en verde ¿por qué? porque es el árido silicio que se ha utilizado y estos áridos un poquito más grandes tienen otra naturaleza bien uno de los morteros que nos ha llamado mucho la atención es un mortero que tiene incrustado unos elementos unos áridos gruesos de diferente tamaño y diferente composición la mayoría de la composición son cantos rodados y su misión era rellenar huecos ¿rellenar huecos para qué? para dejarlo todo horizontal y perfecto si la mampostería hubiera estado vista desde el inicio no se tienen por qué rellenar todas esas oquedades con esas piedras tan pequeñitas y con ese mortero esto normalmente se hace como para regularizarlo y esto nos ha salido en muchísimas partes del edificio todo esto luego cuando tengamos el levantamiento gráfico se marcará por zonas donde quedan todos estos luego hay morteros por ejemplo de reparación de los cuales también hemos cogido muestras también para analizar el análisis contructivo que comentaba antes de los ultrasonidos aquí por ejemplo mediante unas fórmulas físicas se traslada la velocidad en función de la distancia y el tiempo que ha tardado nos da estos valores estos valores hay muchos estudios hechos y hay muchos artículos y entonces más o menos nos sale que en una relación de 1 a 1500 el valor medio eso nos dice que el valor medio de las piezas donde lo hemos estudiado que están porosas están alteradas están con alveolizaciones por estar sometidas a las sales y a la degradación del medio ambiente la densidad de estas piedras que hemos estudiado por ejemplo está por debajo que la densidad que nos ha salido en el laboratorio cosa que es bastante lógica porque podemos ver que tenemos muchísimas oquedades de hecho está muy muy alterado el material en cuanto a la humedad bueno nos ha salido saturado no sé si estoy marcando yo espero que el ratón se vea estoy marcando esta satura al 90% pinchemos prácticamente en todos los sitios nos salía saturado en algunos sitios no nos salía saturado y era porque ya directamente tiene una zona de evaporación muy clara la humedad que es esta de aquí y aquí bueno pues aquí estaba un poco menos saturado pero en la mayoría de zonas donde hemos pinchado hemos tomado datos con el hidrómetro nos ha salido completamente saturado en el interior del edificio todos estos daños que hay en las zonas bajas son por cristalización de sales y de hecho pues hay florescencias hemos tomado muestras de aquí hemos tomado unas muestras sería esta en la florescencia que nos ha salido en la difracción de rayos de X nos ha salido lógicamente que un 96% es salita y un 4% de calcita claro de calcita ¿por qué? porque esta cristalización de sales estas sales estaban encima del revoco de cal que tiene el muro entonces cuando cogemos la muestra con la cuchara lógicamente podemos arrastrar y llevarnos un poco de material de contaminado está contaminado pero eso para eso estamos nosotros después para saber discernir que efectivamente esto es por contaminación de la base vistas en el microscopio la verdad es que son muy bonitas estas sales cuando las miramos en el microscopio metemos una muestra muy pequeñita esto es lo que se mete en el microscopio de hecho se está metiendo aquí luego se hace el vacío se lanzan unos unos electrones y esto es una imagen una topografía reproducida que reproduce el software y podemos ver cómo tiene forma filiforme y esto significa que ha tenido una fuerte evaporación y o concentración en el exterior hemos encontrado zonas con costras esta costra tiene aproximadamente medio centímetro de grosor es un impresionante esta costra es impresionante claro unas salinas y esto nos ha salido un 99% de alita un poquito de calcita y un poquito de cuarzo ¿por qué? porque claro esto se ha formado sobre la piedra y ha arrastrado lógicamente ya el sujeto y ha cogido algo de la piedra base que como hemos visto antes tenía calcita y algo de cuarzo estas vistas en el microscopio pues tienen una forma que se llama globular un poco diferente a la anterior mucho más compacta y pasamos ya al último punto estoy acabando donde hablamos de evaluación de tratamientos y morteros ¿por qué? estas fotografías las hice hace aproximadamente un mes y medio en Elche esto es la una la entrada al ayuntamiento de Elche y esto se restauró hace 15 años se le colocaron unos morteros de cal buenos porque además precisamente la empresa que trabajó aquí es una empresa una empresa que conocemos y de hecho incluso nosotros le dibujamos hicimos los análisis de la piedra incluso antes de a la empresa o sea que sabemos que utilizaron morteros de cal bueno y sin embargo 15 años después está completamente deteriorado no sé si se ve aquí se ven todas estas zonas ¿por qué? porque este mortero pese a ser de cal todo el mundo piensa que cuando un mortero de cal pues ya está es bueno no ese mortero tiene que permitir transpirar tiene que ser más flojo tiene que ser peor realmente mecánicamente peor que la piedra que tengo debajo porque tiene que proteger la piedra que tengo debajo no puede ser nunca tener una resistencia mayor ser más impermeable y comportarse de forma rígida porque además no va a dejar que transpire la humedad que sube y quiere salir al exterior la humedad siempre quiere salir al exterior y cuando sale al exterior va haciendo daño entonces hay que facilitarle que salga entonces como esto lo sabemos sabemos que pueden ocurrir estas cosas y que nadie por supuesto cuando se restauran hay vídeo todo el mundo pone su mejor voluntad pero ahora mismo sabemos que antes de colocar este mortero encima de un material a proteger debemos analizarlo y verlo en el laboratorio sí en este caso en concreto para las sedes de la sal vamos a ensayar morteros y consolidantes se seleccionan se evalúa las propiedades miramos las normas realizamos un protocolo realizamos los ensayes los analizamos y al final se seleccionan los productos que hayan cumplido ¿qué nos interesa? que tenga una elevada permeabilidad que tenga compatibilidad química que no se produzcan cambios de color que sea en este caso fundamental resistente a las sales porque hemos visto que el edificio está lleno de sal o sea el edificio en conjunto está lleno de sales los morteros deben adherirse muy bien y además no tienen que tener mucha absorción capilar este por ejemplo la permeabilidad al vapor aquí vemos por ejemplo que este material es mucho más permeable al vapor que este porque ha dejado enseguida captado la humedad bueno que son los coeficientes que obtenemos la resistencia a los ciclos de sales son súper interesantes esto es el día que empezamos estos son unos morteros que ensayamos para la restauración de los acueductos de aspe concretamente bueno en general para los acueductos que hay entre aspe y elche esto en el ciclo número 10 ya había algunos morteros que estaban completamente rotos y de hecho en el ciclo número 14 estos morteros que son estos de aquí ya habían desaparecido de hecho se han quedado en polvo simple y llanamente hay 14 ciclos de meterlo en agua con sal meterlo al horno sacarlo meterlo en agua eso sí dejan que se enfríe el material se vuelve a meter en agua con sal y así se hace durante 14 15 ciclos y algunos materiales al 14 ya había desaparecido ensayos de adherencia al soporte absorción capilar aquí por ejemplo podemos ver que a los 47 minutos ha subido hasta aquí y al cabo de 6 este son 6 horas pues ya ha subido hasta aquí vamos haciendo una curva aplicamos este es un aquí hemos aplicado consolidantes media zona está sin tratar y media tratada y vemos por ejemplo la zona donde hemos colocado un simple consolidante en este caso un bioconsolidante se perla el agua y tarda más en entrar que donde no habíamos no lo habíamos aplicado medimos el color estos son unos ladrillos podemos hacer ensayos de rotura y aquí por ejemplo he puesto esta fotografía para que se vea que nosotros hacemos y luego vamos haciendo nuestras anotaciones cuando forme avanzar aquí por ejemplo se ha dividido en 4 zonas hay una zona que es la A siempre es de control es decir no le hemos puesto consolidante a la B le hemos puesto un consolidante a esta otra y a la de otra y luego nosotros por supuesto previamente hemos decidido este es un ladrillo que se había desprendido del acueducto y entonces aprovechamos al máximo todos los materiales que tenemos no nos podemos permitir el lujo de utilizar muchísimos ladrillos para muchas cosas entonces en un mismo ladrillo aplicábamos varios productos aquí esto es una muestra de piedra donde se aplicó el producto solamente en esta cara de aquí y hasta un centímetro más o menos que es lo que penetraba y luego hacíamos aquí estamos aplicando un producto un consolidante se ve perfectamente por ejemplo como este consolidante de los tres que se ha aplicado este brillaba y los otros no este un poquito más oscuro que este aquí por ejemplo ha filtrado el agua y este ha perlado más el agua aquí estamos haciendo controlando la absorción aquí hay una gotita absorción de agua y cuando le miramos en el microscopio ¿qué es lo que ocurre? bueno esta es la piedra sin tratar y esta es una piedra donde le hemos aplicado un bioconsolidante el bioconsolidante bueno es capaz de activar unas bacterias que cuando crecen el cuerpo de la bacteria tiene esta forma y es al 100% carbonato cálcico por lo tanto no genera residuo estas bacterias que van creciendo y van convirtiéndose van creciendo durante siete días solo y estamos hablando de tamaños nano estos son 25.000 aumentos van tapizando y uniendo los fragmentos que pudieran estar sueltos como vemos aquí ¿vale? lo van tapizando pero deja pasar el poro deja poros que significa que deja permeabilidad al vapor ¿no? esto sería un zoom de ese cuerpo sin embargo cuando se aplican por ejemplo polisiloxanos que hay muchos productos en el mercado de este tipo se ve perfectamente como tapa el poro esta es la muestra sin tratar y esta es la muestra tratada lo ha tapizado todo no hay poros por donde transpire por eso se genera una película que a largo plazo el agua cuando siempre hay agua en el interior de los materiales y va a querer salir al exterior la va a arrancar y nos puede arrancar lógicamente fragmentos esto sin embargo el agua de cal que a mi particularmente también me gusta mucho porque el agua de cal es al final y al cabo carbonato cálcico vemos como cuando va cayendo en la superficie va cristalizando aquí tengo un zoom de que se ve como va cristalizando pero deja poros ¿no? ves se puede ver perfectamente como no genera esa capa continua que veíamos antes ¿no? esto por ejemplo en los ladrillos esto era esto era un nanoestel un nanoestel y lo tapizó todo o sea que no es poro ninguno este sin embargo pues también es un producto en base de estil pero que ha funcionado bien no ha generado tanta capa ¿no? entonces es fundamental mirar en el microscopio previamente cómo va a intervenir cómo va a actuar con la materia base porque cada materia base es diferente o sea la piedra que tenemos ahora mismo en las sillerías que está tan deteriorada las puertas de las eras de la sal necesitan en el futuro que le apliquemos estos consolidantes y tenemos que evaluar previamente cuál de los que hay en el mercado y puede funcionar mejor ¿no? para que todo esto no se produzca bueno pues hasta aquí y creo que me he pasado un poquito de tiempo lo siento muchas gracias por su atención y preguntas dudas aclaraciones cualquier cosa voy a salirme de aquí y muchas gracias Yolanda creo que ha sido súper didáctico vuelvo aquí la audiencia muy heterogénea no sé si me ha ocurrido no la audiencia muy heterogénea me gusta gente con más conocimientos con menos pero yo creo que ha sido muy didáctico y muy interesante ¿no? hay cuestiones claro a considerar en un proyecto de estas características que bueno que ya estáis trabajando y que esta última parte tenéis todavía trabajo por hacer ¿no? pero vamos ya ha habido ahí varias cosas que me han parecido apasionantes bueno como bien dice Yolanda podemos abrir un pequeño turno de preguntas algún comentario etcétera si os parece si queréis podemos bueno si creo que por ejemplo Víctor Costa ha levantado la mano le damos paso por supuesto Víctor adelante hola buenas tardes yo no me gustaría saber los trabajos que tenéis pendientes de terminar los plazos en los que os estáis manejando en qué plazos podemos entender que vais a tener ya un análisis y una documentación gráfica para poder seguir trabajando con el resto de equipos multidisciplinaros bien pues en principio aproximadamente de aquí a un mes tendremos los planos más o menos para mitad de mayo tendremos los planos muy bien porque la 9 de punto nos ha dado muchos problemas pero ya la tenemos unida y pero la tenemos unida de esta semana después de luchar mucho con ella y ahora ya a partir de ahora sí que ya tenemos podemos ponernos a hacer los planos sí sí de acuerdo gracias los tratamientos no los tratamientos estarán para la primera semana de julio porque los tratamientos los tenemos en el laboratorio y eso tardan tardan muchas semanas en hacerse algunos ensayos muy bien entiendo que entiendo que el estudio que estáis haciendo es la primera parte de un documento muy completo que se culminará como documento previo el resultado del estudio arqueológico que vamos a contratar que estamos contratando en estos momentos ya claro eso es efectivamente es un poco lo que decía antes los estudios previos son trozos pero que luego tienen que ir unidos de hecho ahora cuando se haga la empresa que va a hacer el estudio arqueológico pues tendremos que ponernos en contacto con ellos y tendremos que tener un traspaso de información a todos los niveles claro para que al final el documento final pues lo tenga todo sí sí muy bien claro por supuesto por supuesto por supuesto que sí también Vicente adelante por favor gracias gracias Víctor Vicente el micrófono está sin activar no se activa no oímos a Vicente sí no se oye sí sí a ver no sé cómo comentarte a ver si es que escriba si no lo oímos no se puede escribir no puede escribir bueno puedes escribir si quieres y claro en el chat ahora ahora Vicente te vemos yo creo que que se le puede decir Vicente es en la parte baja del ordenador mira a ver si ves no te sale un icono con un micrófono tachado está Yolanda ahora mismo compartiendo la pantalla y justamente ahí se ve Yolanda mira dale al al ratón tuyo por favor al puntero en la parte del micrófono que está ahí bajo sí lo puedes activar y desactivar para que Vicente ahí está ahí está desactivado y ahí está activado efectivamente pero es que a mí me parece que Vicente lo tiene activado a mí me parece como que él lo tiene activado lo que pasa es que lo tiene activado y no se oye eso es lo que creo que pasa pues yo lo tengo desactivado escríbenos Vicente a mí me sale como es bueno si quieres escribir si no es una pena es una pena Vicente si quieres escribir por ahí algo y lo comentamos bueno lo de la ubicación de la torre no sé si alguien me quiere decir algo y puedes poner si quieres la presentación y mientras tanto Vicente si quieres una cosa sal y vuelve a entrar a ver si vale porque muchas veces sabes que los problemas informáticos salen y a entrar otra vez si esto yo bueno mientras que viene Vicente de nuevo se conecta esto que comentabas de la claro la superposición que me ha parecido muy interesante la supervisión de la nube de puntos precisamente con el plano de de Bradley ahora Vicente ahora 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 efectivamente perdonad pero pero siempre con el MIT tengo este problema con este ordenador no sé qué pasa pero bueno el tema ya está resuelto efectivamente con la solución eterna informática entrando de nuevo una vez se sale bueno ahora simplemente yo lo que quería era felicitar a Yolanda bueno se percibe también la gran ilusión que tiene en el trabajo que además es de un enorme interés y bueno eso es de agradecer además yo creo que lo que se nos abre en estos momentos es una tarea de difusión precisamente de los trabajos y de contraste también con los expertos que además me consta que están presentes aquí yo creo que lo que lo que ha señalado Víctor en cuanto a los plazos efectivamente es un tema importante y que tenemos presente pero lo cierto es que yo creo que lo que conviene es defender el hacer los trabajos sobre todo bien no tanto rápidamente sino hacerlo sobre todo bien y eso bueno es uno de los objetivos que también tenemos simplemente yo lo que quería señalar es que bueno efectivamente no solo del estudio arqueológico sino de otros trabajos que ya también están en marcha y que de los cuales José Norberto podría también referirse como es el estudio de documentación por ejemplo o el estudio y trabajos de recapitulación de recopilación de información de todo tipo tanto bueno documentación gráfica a través de fotografía que en Torrevieja es un bien muy abundante y muy interesante en cuanto a las prestaciones que para el futuro del proyecto en su conjunto y para el monumento vamos a tener de manera que yo creo que hay ahí la necesidad de conjugar toda una serie de estudios que finalmente pues darán paso a que podamos tener unos pliegos de concursos de proyectos y de direcciones de obra que sean bueno pues los que recojan precisamente todos los resultados de estos estudios yo creo que se están haciendo y poniendo las diferentes partes y con el tiempo en un breve plazo pues se llegará a tener esa esa recopilación de información necesaria para llevar adelante esos pliegos ese es un poco el camino que se ha fijado y que el ayuntamiento está siguiendo nada más muchas gracias y enhorabuena Yolanda muchas gracias muchas gracias es muy difícil resumir todo esto en una hora o tres cuartos de hora es un súper complejo porque hay tanta información tantísimo que que sí y la verdad que es un trabajo apasionante por supuesto que sí es un como todos los de patrimonio en general que los que nos gusta el patrimonio amamos el patrimonio cuando nos ponemos a trabajar en esto es que es un sin fin es un sin parar porque no sé faltan horas al día para leer y analizar y porque es que ya no solamente es el trabajo ya es parte de nuestra vida de los que trabajamos en esto y luego por otro lado esas imágenes que yo he puesto de él si es que a mí me preocupa muchísimo de verdad que me preocupa que claro hacemos muchos estudios analizamos y luego cuando vamos a conservar resulta que metemos la pata a veces porque no hemos aplicado productos que estaban evaluados previamente me parece que es importante sí la verdad es que sí es un trabajo claro multidisciplinar por eso que es que al final tendrá que juntarlo todo claro sí sí Víctor creo que ha levantado de nuevo la mano para comentar algo adelante Víctor sí antes cuando he intervenido quería comentar que además de los estudios que estamos haciendo sobre el edificio sobre el edificio creo que va a resultar muy muy importante analizar y estudiar la relación del conjunto con la trama urbana que le circunda para nosotros para nosotros es muy importante a la hora de la actuación de la intervención conocer cómo se ha relacionado la actividad y el conjunto con el resto de ciudad porque va a ser determinante para la solución que se plantea entonces creo que también tenemos que hacer un estudio no sé cómo no sé pero un estudio documental que lo has bocetado tú al principio Yolanda con las fotos en las que hay que explicar muy bien muy bien cómo ha funcionado ese conjunto y cómo debe funcionar porque hay elementos muy importantes como el caballete que hay que poner en valor ya por fin Entonces tenemos que pensar en la siguiente fase interventa El caballete es muy importante muy muy importante porque es un elemento que en estos momentos está perdido en la ciudad pero es que va es para ser el elemento que va a articular o va a interpretar o va a escribir por qué rehabilitamos el elemento Sí, sí efectivamente efectivamente sí, sí es que bueno eso cuando se ponga en valor bueno es que es tan grande y de tantas posibilidades que va a cambiar la zona centro de Torrevieja muchísimo muchísimo sin dudarlo efectivamente sí, sí y va a ser un centro social cultural a todos los niveles o sea es una obra muy muy importante sí es un reto importantísimo sí, sí Insisto que tenemos que tener especial especial cuidado especial respeto hacia cómo funcionaba el edificio cómo describir no ya la arquitectura que es muy importante pero no perder nunca de vista que eso tenía una actividad una actividad productiva y lo que queremos es describirla y conservarla en la manera que se pueda en el siglo XXI efectivamente Víctor gracias por el apunte me da pie a mí a comentar un poco a ampliar lo que comentaba Vicent antes de los estudios que se están haciendo de hecho hay un estudio en marcha sobre ese estudio documental donde gracias a lo que comenta Vicent a que tenemos la suerte de tener un amplio no sé un amplio inventario vamos a decir tanto de imágenes como de ojo de cartografía entonces y de esas imágenes de esas fotografías sí que se está extrayendo de hecho esos usos esos en fin y además con un cronograma y de hecho creo mira Julián ha levantado la mano porque él puede hablar muchísimo mejor de esto porque bueno yo lo he escuchado comentar alguna cosa súper interesante y seguro que puede tener algún apunte en este sentido Julián adelante por favor gracias ¿me oís? sí sí ¿me oís? sí vale perfectamente te oímos te oímos hola Yolanda enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo me parece fantástico felicito también a Miguel de mi parte y yo creo que lleváis ya un buen tiempo trabajando con ello y por eso me atrevería a pillarte a hacerte una pregunta trampa ¿vale? esta pregunta trampa es algo así como ¿cuál es tu prediagnóstico de lo que son las heras de la sal? me ha dado la impresión y soy un absoluto desconocedor en profundidad del trabajo que estáis haciendo que no están excesivamente mal es decir las patologías que contiene son relativamente controlables quizá algo más complicadas en la casa de administración pero lo que es el propio edificio en fin no me parece especialmente grave ¿cuál es tu opinión? sí vamos a ver en lo que es la casa de administración los daños que tiene son muy aparatosos a nivel de revestimientos lo que es la estructura claro bueno y la escalera también tiene ciertos daños pero lo que es la estructura que es lo más importante eso se puede conservar y luego además pues tenemos muchísima documentación para poder si se considera que ese es el criterio poder poder volver al estado original si se considera que ese es el criterio claro o sea tenemos muchísima información y el edificio puede hacerlo luego en el tema de los muros los muros no están tan dañados efectivamente el problema que tenemos es un tema de humedad de humedad por la ascensión capilar es la cristalización de sales porque las sales llegan hasta arriba el nivel de sales es el sumum claro era un elemento que conservaba las sales entonces por eso he contado un poco también lo de los los tratamientos porque porque me parece que es muy importante en este caso que todos los tratamientos y los materiales que vayamos a colocar resistan a sales en este caso más que nunca porque porque es que van a estar sometidos a sales pero yo creo que en general en general por supuesto que se puede salvaguardar muchísimo de lo que hay ahora mismo y luego los criterios que ya lo hemos hablado lo hemos hablado nosotros los criterios de intervención pues pueden ser múltiples ¿no? ahora mismo estamos diseñando como habíamos comido previamente habíamos quedado así estamos diseñando un mortero para reintegrar el volumen perdido de los de los sillares que por supuesto sea más flojo y más poroso que el propio sillar de forma que en ningún momento le pueda generar daño ¿no? incluso imitando el color y ahora mismo estamos también haciendo eso en el laboratorio que no lo he contado eso no lo he contado solamente he contado una otra cosa pero yo no sé si te refieres a eso o no o sea yo creo que en general lo que es el edificio y lo que son los muros de propiamente las eras desde luego son muy salvables aunque realmente tiene daños la piedra está muy dañada porque es una piedra muy floja o sea cuando la coges en la mano y la cortas yo me he quedado en el laboratorio cuando la hemos cortado con la mano arenizada por completo porque es arena arena con un poquito de tal ¿no? entonces claro que conservándola bien yo creo que sí se puede salvar por supuesto no sé si me preguntabas eso Julián sí, sí, sí exacto un poco tu impresión general previa antes de que lo pongas por escrito sí sí, sí estructuralmente desde luego no tiene tantos daños el edificio lo que es la casa de la administración y el muro es que eso lo queda el muro quiero decir tampoco o sea eso inyectándole luego consolidando por dentro y pues yo creo que es todo muy salvable efectivamente es que claro con tan poco tiempo para la charla no he podido contar demasiado pero Víctor todo eso que comentas que has comentado ¿no? de el uso que ha tenido anteriormente el edificio claro todas esas cosas en los estudios previos quedan recogidos y luego por ejemplo la lectura arqueológica de todos los paramentos ¿no? hasta donde llegaba la primera era la segunda era las intervenciones que ha tenido al final también las ponemos pero como eso dicho era más adelante ¿no? por eso al principio de la charla he empezado diciendo que obviamente la charla completa estará yo creo que al final del verano cuando estén todos los resultados y hayamos entrelazado y esté todo cosido creo creo que sí efectivamente sí sí ¿quisiera añadir algo más si puedo José Norberto? por supuesto Julián por supuesto vale nos vamos a encontrar con un estudio unos estudios previos muy completos nos vamos a encontrar con un estudio documental lo que Víctor comentaba de un estudio urbanístico del entorno vamos a tener un plan director y esto se va a convertir y lo digo por experiencia en un problema grave es decir cuanto más información se tiene más difícil se hace la capacidad de síntesis que para poder sacar conclusiones cara a lo que en definitiva estamos buscando que es la puesta en valor de las herras de la sal y esto se lo digo a la comisión que está trabajando y a los municipios intervinientes ojo que cuanto más información más difícil es trabajar después y no quiero decir que no haya que hacerlo sino al revés que hay que ser muy conscientes de que lo que estamos haciendo es dar un paso de gigante de tal manera que luego hay que responder y estar a la altura de todo ello y me callo ya no hablo más muchas gracias Julián bueno Víctor creo que tiene la mano levantada pero no sé si si ha sido de antes o es otra vez o ah vale ya la ha bajado pero Víctor gracias alguna algún comentario lo dejamos aquí entonces yo por un poco ser real pues agradecer a Yolanda la presentación el esfuerzo a su equipo agradecer a todos la audiencia que hemos tenido hoy agradecer las intervenciones también que hemos tenido al final de la charla que habéis tenido a Julián Víctor Vicente también yo creo que es un proyecto también diría al final que es que es el proyecto de Torrevieja quiero decir que al final la cera de la sal ahí está el sudor la sangre digamos de nuestros antepasados y de la ciudad ¿no? y como ello pues tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y a la vez nuestro cariño como creo que se está haciendo y creo que en este caso la implicación también del ayuntamiento es máxima y bueno comentaba Julián ahora al final no toda la cantidad de información y todo el esfuerzo que se va a tener que hacer de síntesis etcétera yo creo que que se va a hacer ¿no? se va a hacer con todo el esfuerzo con toda la implicación y por supuesto por supuesto que es muy importante con todo el cariño que se merece muchísimas gracias y bueno yo creo que sí que le voy a ceder la palabra a Vicente porque es el coordinador de 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 todos estos trabajos y por si quiere añadir algo y y para dar ya con sus palabras finalización a a esta charla muchas gracias muchas gracias José Norberto bueno yo simplemente un apunte a lo que señalaba Julián en última instancia ojalá fuera el problema ese siempre ¿no? el de tener exceso de información con lo cual yo creo que en esta ocasión lo que hay que sentirse satisfecho de tener ese ese volumen de información simplemente para acabar reiterar mi felicitación y señalar que yo creo que este tipo de actos hay que insistir en que hay que hacerlos y hay que repetirlos ¿no? a medida que vayamos avanzando en el proyecto que es un proyecto como decía muy bien José Norberto uno de los proyectos que Torrevieja se merece en estos momentos y que le debemos a toda la historia y a todos los torrevejenses también pero como un proyecto incluso yo diría de futuro en el ámbito turístico y cultural ¿no? yo creo que tiene unas componentes de enorme interés yo creo que como se ha dicho queremos hacer las cosas bien y para eso nada mejor también que poder contar con la opinión de la ciudadanía ¿no? y que participe por tanto la gente opinando y me gustaría por tanto que reiteráramos y que repitiéramos este tipo de actos para que hubiera difusión de los trabajos difusión de los planteamientos y la comunicación necesaria que es la base de una posible y de una querida participación de todos ¿no? así que nada más muchísimas gracias y hasta la próxima que seguro que será pronto gracias muchas gracias bueno gracias a todos por estar muchas gracias gracias a vosotros saludos adiós 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 adiós